El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha visitado este domingo la ciudad de Valencia, con motivo del Día de la Rosa. Rubalcaba ha afirmado no entender muy bien las palabras que Mariano Rajoy pronunciaba justo el día anterior en la misma ciudad. Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Pues no lo entiendo, no lo entiendo, porque si estamos mejor o peor que el año que viene, pues vamos a esperar un par de años más y ya no tendremos que hacer ese ejercicio. No entiendo muy bien, si usted nos dice que el año que viene vamos a estar mejor, ¿cómo a continuación nos pide que bajemos las pensiones? No, no lo puedo entender. Además, el líder de los socialistas también ha dedicado unas palabras al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y la Comunidad Valenciana no saldrá de la crisis con un gobierno del Partido Popular. No es posible, no es posible. Os voy a decir por qué. Porque no se pueden preocupar de los parados. Tienen todo el tiempo del mundo para ocuparse de sus imputados. Porque no pueden preocuparse. Rubalcaba ha finalizado su discurso animando a los socialistas valencianos a trabajar para lograr el cambio en la ciudad de Valencia.